Mientras familiares lloran la muerte de cuatro jóvenes universitarias en el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, surgen más pistas para determinar cómo una asamblea estudiantil terminó en tragedia. La detonación de una granada de gas lacrimógeno de triple acción dio origen a una avalancha humana y ya hay cuatro aprendidos. Se encuentra plenamente identificada la persona que habría proporcionado las granadas de gas al autor material que habría arrojado las mismas al interior de este establecimiento educativo de esta Casa Superior de Estudios. La prensa internacional se hizo eco de esta tragedia y parlamentarios de oficialismo y la oposición piden que además de las investigaciones se mire con atención la forma en que se maneja la política al interior de las universidades. Tenemos conocimiento que hay dirigentes universitarios con más de 50 años de edad, donde solo han utilizado el cargo para sus intereses y beneficios personales. Está trabajando el Ministerio Público, está trabajando la Policía Boliviana para poder llegar al final de esta investigación. La Policía Boliviana identificó que hubo conspiración y planificación en este hecho. Por otro lado, aún hay jóvenes en estado crítico que están recibiendo atención médica. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.